Entonces, mire, y justo llegó la victoria. Vamos a esperar a que se conecte la victoria y vamos a empezar ahora sí que sí. Ahí está la victoria. Entonces, vamos Renato, y calentando nuestras manos mientras. Calentando sus manitos, porque vamos a hacer hartas actividades hoy. Caliente sus manitos, eso, muévala mucho, 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 mucho. Y empezamos diciendo hola, hola, para ti y para mí. Hola, hola, nuestra clase empieza así. Saludo con los dedos. Mueve esos deditos para que se calienten y después no nos duelen porque íbamos a escribir mucho. Saludo con las manos. Eso, saludo con los brazos. Mueve esos brazos, eso. Y volvemos a empezar. Hola, hola, para ti y para mí. Hola, hola, nuestra clase empieza así. ¿Cómo están hoy día? Bien. Excelente. A ver, vamos a ver qué día es hoy. Aquí tengo mi calendario para que veamos qué día es hoy día. ¿Ya? A ver, don Renato. Ayer estuvimos a martes. Eso significa que hoy, ¿qué día será? A ver, mira. Lunes, martes. Miércoles. Miércoles, excelente. Muy bien, estamos a miércoles. A ver, vamos a repasar los días de la semana, Renato. Pero, Renato, yo a los niños más grandes les tengo otra canción para aprender en los días de la semana. ¿Crees que te la puedes aprender? No. ¿No? ¿O la hacemos como los más pequeñitos? ¿O la hacemos como los más grandes? ¿Cómo prefieres? ¿Como los más grandes o como los más pequeñitos? Tengo dos versiones, para los grandes y para los pequeñitos. ¿Cómo la quieres hacer hoy día? ¿Para los grandes? Sí. Ya, probemos como los grandes. Ya, mira, esto parte así. Te tienes que poner la mano aquí en la boca y vamos a hacer el sonido como parecido al hip hop. Así. Vamos, Renato. Vamos juntos y... Eso. Y ahora decimos lunes, martes, miércoles y jueves. A ver, vamos, repite. Lunes, martes, miércoles y jueves. Vamos juntos. Lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Ya? Hasta el viernes al colegio, voy. Eso. Sábado y domingo me quedo en la casita. A descansar con papá y mamá. Con papá y mamá. Excelente, Renato, muy bien. Entonces estamos a miércoles, el tercer día de la semana. Y a ver, ¿en qué mes estaremos? Estamos en un mes que empieza con A y termina con Bril. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Empieza con A y termina con Bril. ¿Qué día será? Abril. Abril. Abril, muy bien. Y a ver, ¿en qué estación del año estaremos? Estamos en una estación del año que empieza con O. Empieza con O. Y es la estación del año donde se caen las hojas y cambian de color. ¿Qué estación del año será? A ver, la Victoria, Victoria, ¿usted sabe? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando se caen las hojas? ¿Cómo se llama la estación del año donde se caen las hojas y empieza con O? ¿Cuál será? ¿Qué estación del año será? ¿Quién sabe? ¿Y las hojas cambian de color? Toño. ¡Oh, Toño, muy bien, Renato! Y a ver, ¿y cómo está el día hoy? Ayer estaba soleado. ¿Seguirá soleado y dirá? ¿O habrá cambiado? ¿Cómo está el día hoy? ¡Soleado! ¡Soleado! ¡Muy bien! Entonces, estamos a miércoles. ¿Qué pasó? Tenemos sol hoy día. Entonces, estamos a miércoles. Estamos en el mes de abril, seguimos en otoño y tenemos un día soleado. Y a ver, durante el mes de abril vamos a hacer un repaso porque ya... Llevamos muchas semanas estudiando lo mismo. Miren, vamos a hacer un repaso. ¿Qué estábamos estudiando durante el mes de abril? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué estamos estudiando durante el mes de abril? A ver aquí una pista. El cuerpo. El cuerpo, muy bien. Y dijimos que nuestro cuerpo tenía partes que podíamos ver. Dijimos que nuestro cuerpo tenía partes que podíamos ver, que estaban por fuera, y partes que estaban por dentro. A ver, ¿qué partes están por fuera de nuestro cuerpo? ¿Qué podemos ver? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿qué partes tenemos por fuera? ¿Qué partes podemos ver del cuerpo de las personas? A ver ¿Podemos ver la cabeza? ¿Sí o no? ¿Podemos ver la cabeza de las personas? Sí ¿Podemos ver sus brazos? ¿Podemos ver los brazos de las personas? Las manos, Victoria, muy bien ¿Qué otra parte del cuerpo podemos ver? A ver ¿Qué otra parte está por fuera? A ver Los pies, muy bien Los ojos Las orejas, muy bien, Victoria ¿Qué más estará por fuera? La nariz Muy bien, ahí los dos Lo hicieron al mismo tiempo ¿Qué más estará por fuera? A ver La boca, excelente, Victoria ¿Qué otra cosa estará por fuera? A ver Miren esto de acá ¿Qué tienen aquí arriba en la cabeza? El cerebro El cerebro está por fuera ¿Lo podemos ver? Eso, Victoria Los ojos también los podemos ver El pelo El pelo El pelo El pelo también lo podemos ver La cara, el rostro Bien, Victoria Y esto de acá, miren ¿Cómo se llama? Brazos Ese Los brazos, muy bien ¿Y esto que nos sirven para caminar? ¿Cómo se llama esto? Que está arriba de los pies Las piernas Y los pies Y a ver Esas son las partes que están por fuera ¿Y qué partes estaban por dentro? A ver ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué partes teníamos por dentro de nuestro cuerpo? A ver Vimos ahí una que habías dicho tú, Renato, antes Que está por dentro Está en la cabeza A ver El cerebro A ver Lo vamos a decir con nuestras palmas Cerebro Cerebro Excelente ¿Y el cerebro dónde se encuentra? ¿Dónde está? Cabeza En la cabeza Muy bien ¿Y el cerebro se acuerda lo que hacía? El cerebro es el que controla todo nuestro cuerpo El cerebro es el que le está diciendo al Renato Renato Mira la clase El que le está diciendo El cerebro de la Victoria le está diciendo Que tome las láminas que tiene en su mano El cerebro es el que banda todo el cuerpo Y se encuentra en la cabeza A ver ¿Qué otra parte del cuerpo vimos que estaba por dentro? En la cabeza No nos podemos mover Exactamente Porque ahí el cerebro Ya no estaría Estaría Como el cerebro está en la cabeza Si no tenemos cabeza ¿Quién nos va a controlar? No tenemos nada que nos controle Y después nos quedamos como una estatua Nos quedamos ahí sin poder hacer nada Sin movernos A ver ¿Qué otro órgano del cuerpo teníamos? ¿Qué otra parte estaba por dentro? A ver ¿Quién se acuerda? ¿No seamos los que tenía aquí? A ver ¿Quién se acuerda? Había uno que estaba aquí Al centro de nuestro pecho Y que controlaba la sangre ¿Cómo se llamará? Corazón El corazón Muy bien A ver Vamos a decirlo con nuestras palmas Corazón Corazón Excelente El corazón ¿Y qué hacía el corazón? Controla la sangre Controla la sangre Excelente Controla la sangre ¿Y dónde se encuentra el corazón? ¿Estará aquí en el hombro? ¿Estará en el cuello? ¿Estará en la cabeza? ¿Estará en la mano? ¿Dónde está el corazón? En la cabeza No me está en cerebro ¿Y dónde está el corazón entonces, Renato? En el pecho En el pecho Muy bien Excelente Entonces Vimos el corazón y el cerebro Mira Ahora mira Vamos a ver Vimos también otro órgano del cuerpo Que nos ayudaba Tenía que ver con la respiración Nos ayudaba a respirar ¿Se acuerdan cómo se llama? Por ejemplo Nos ayuda a que podamos respirar Mientras jugamos ¿Cómo se llamará? ¿Se acuerdan cómo se llama? Empieza con Pulmones Muy bien Los pulmones A ver Vamos a decir Con nuestras armas Los pulmones 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 Excelente ¿Y los pulmones? ¿Dónde se encontrarán? A ver ¿Dónde están los pulmones? Estarán en la cabeza En el hombro Estarán en la mano En las piernas ¿Dónde están los pulmones? ¿Dónde están los pulmones? No Acá mismo Tenemos un pulmón acá Y otro pulmón acá Muy bien Entonces Los pulmones Se encuentran A los lados del corazón Tenemos aquí Los pulmones Y aquí al medio El corazón Y controlan la respiración Y controlan la respiración El aire que tomamos Vivos Otro órgano más A ver si se acuerdan de este A ver ¿Lo alcanzan a ver? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llama este órgano? ¿Qué estaba por dentro? A ver Les doy una pista A este órgano Es donde llega La comida Toda la comida Que comemos Llega acá A ver ¿Cómo se llamará? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamará este órgano? No, 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 no Es donde llega Toda la comida ¿Cómo se llamará? Empieza con esto ¿Cómo se llama? ¿Esto? Estómago Muy bien El estómago Estómago ¿Y dónde se encontrará El estómago? ¿Dónde está el estómago? Cuando les duele La guatita ¿Dónde les duele? A mí me duele Más Eso es porque Ahí está el estómago Tenemos el estómago Por aquí abajito Recuerden que tenemos El corazón por acá arriba Y el estómago Abajo del corazón Y entonces tenemos El estómago Que recibe Toda la comida A ver Vamos a decirlo Con nuestras manos Estómago Estómago Es mangar Excelente Y por último Vimos este de acá Que parece Unos dijeron Que se parecían Dos orejas Otros dijeron Que parecían Unos porotos ¿Se acuerdan Cómo se llama? Empieza con ri Riñones A ver Vamos a decirlo Vamos a decirlo Con nuestras palmas Los riñones 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 Excelente Los riñones Los riñones Los riñones Son los que controlan El pipí Todos los líquidos Que tomamos El agua A ver ¿Qué tomaron hoy día? ¿Tomaron agua hoy día? ¿O leche? Todo eso que tomaron Pasa por los riñones Y los riñones Los transforman En orina O pipí Y los riñones ¿Se acuerdan En qué parte del cuerpo? ¿Dónde están? Están por Estarán por la cabeza Estarán en el hombro Aquí adelante ¿Dónde estarán los riñones? ¿Se acuerdan? Los riñones Están por la espalda Aquí atrás Aquí atrás Están los riñones Ahí tenemos Los riñones Y además Vimos que había Otra parte De nuestro cuerpo Que está por dentro Y que es el encargado De proteger Todos los órganos Miren acá A ver Una pista Pasó la pista A ver otra pista De nuevo De nuevo A ver si lo alcanzan A ver ¿Qué será? ¿Qué será? Es el encargado De proteger Todo lo que está Por dentro Y nos da la forma ¿Qué será? ¿Qué será eso? Los huesos Los huesos Son los que los tenemos Por dentro Y son los encargados De proteger Lo que está más adentro Es nuestro escudo El escudo De nuestros órganos Además de eso A ver ¿Quién se acuerda Qué más vimos? A ver Vimos 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 los órganos De los sentidos Ahí que la Victoria Los tiene A ver Profesora Victoria ¿Qué órganos ¿Qué órganos de los sentidos Nos servía para Mirar? ¿Qué órganos de los sentidos Nos sirve para mirar? ¿Cuál es el órgano De la vista? Mira A ver ¿Con qué parte del cuerpo Miramos? No te lo apuntaron Te están preguntando Que con que tú ¿Con qué parte del cuerpo Miramos? ¿Con qué parte del cuerpo Podemos ver? Este A ver Muéstramelo Victoria Muéstramelo a la cámara Victoria ¿Con qué parte del cuerpo Podemos ver? A ver Para que le mostremos Al Renato Eso Victoria Con los ojos Y Victoria ¿Con qué parte del cuerpo Podemos oler? ¿Podemos sentir los olores? A ver ¿Con qué? Profesora Victoria A ver Muéstrale ahí al Renato ¿Con qué parte del cuerpo Podemos oler? ¿Con qué olores? A ver Aquí está Muéstrenle al Renato ahí ¿Con qué parte? Muéstreselo ahí al Renato A la cámara Para que el Renato Lo pueda ver Eso Con la nariz Muy bien Y profesora Victoria ¿Con qué parte del cuerpo Podemos escuchar? ¿Qué tía? ¿Con qué escuchaste? Con la nariz ¿Con qué parte del cuerpo? Las orejas Muy bien Con las orejas Podemos escuchar ¿Y con qué parte del cuerpo Podemos Sentir los sabores? A ver Ahí el Renato ¿Sabrá también o no? ¿Con qué parte del cuerpo Podemos sentir los sabores? Con la Con la lengua La boca que está La lengua que está Dentro de la boca Excelente ¿Y con qué parte del cuerpo? Con la lengua Con la lengua Podemos sentir los sabores Podemos sentir si algo es dulce O algo es salado Si algo es rico O algo no nos gusta Cuando lo comemos El conejito de Pascua Todos los chocolates Que nos trajo El conejito de Pascua Los podemos sentir Con la lengua El sabor del chocolate Lo podemos sentir Con nuestra lengua ¿Y qué podemos sentir? No ¿Con qué parte del cuerpo Podemos tocar? ¿Y con qué parte del cuerpo Podemos tocar? ¿Podemos sentir si algo es O algo es blando? ¿O sencillo? ¿Con qué parte del cuerpo Podemos tocar? ¿Con qué? Con las manos Con las manos A ver la Victoria ¿Con qué parte del cuerpo Podemos tocar Victoria? Con las manos ¡Excelente! Muy bien Con las manos Esos entonces Son los sentidos Además ¿Qué más vimos? ¿Se acuerdan? Que vimos algo Muy importante también Hablamos Miren Sobre la Familia ¿Qué dijimos Sobre la familia? ¿Quién se acuerda? Yo A ver ¿Qué dijimos Renato Sobre la familia? ¿Todas las familias ¿Son iguales Renato? ¿O son distintas? ¿O todas las familias Son distintas? ¿Son iguales Todas las familias? No No Mira acá Tenemos familias grandes Y tenemos familias Más pequeñas Dijo Dijo que todas las familias Eran distintas Pero que tenían Algo en común A ver ¿Qué tienen especial Las familias? ¿Qué nos entrega La familia? ¿Qué nos entrega La familia? A ver Las familias Nos cuidarán Sí Sí La familia La familia Nos cuida A ver La familia Nos entrega Amor Sí También Muy bien A ver ¿Qué más? ¿Qué más nos da La familia? A ver ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre A ustedes Que nos entrega La familia? Papi Más juega En el computador Con la familia Podemos jugar Bueno Tásame eso Más juega En el computador Exactamente Y además De las familias Hablamos Miren acá Miren lo que tengo ¿Lo alcanzan a ver? Hablamos Sobre los alimentos Dijimos Que había comidas Que eran saludables Que la hacían Bien a nuestro cuerpo Y dijimos Que habían comidas Que no eran Tan saludables Que la teníamos Que comer Poquita A ver Díganme Una comida Que podamos Comer Mucho Una comida Que la podemos Comer Harto ¿Qué comida Podemos comer Mucho Mucho? A ver ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Leche La leche Muy bien A ver Cayeta Igual La fresa ¿Qué alimentos? Amarillo Igual la fresa Porque a mí me encanta Las fresas Muy bien Y a ver ¿Quién se acuerda de aquí? ¿Los alimentos que podemos Comer mucho Son los que están En el verde ¿El amarillo O el rojo? A ver ¿Cuáles son los alimentos Que podemos comer harto? El verde En el verde En el verde Los alimentos que están En el verde Son los que podemos Comer mucho Y los alimentos Que están en el rojo ¿Los podemos comer mucho O los podemos comer poco? Poco Poco Muy bien A ver Dígame un alimento Que podemos comer Pero poquito ¿Qué alimento ¿Qué alimento podemos comer Pero poquito? ¿Cómo se llama? El helado El helado El helado es un alimento Que podemos comer poquito Porque no tiene Tantas vitaminas Y por eso lo pusimos En el color rojo Hoy día Miren lo que les traje A ver si lo reconocen Miren lo que tengo acá ¿Qué será esto? Una ¿Cómo se llama? ¿Qué será esto? Para una casa ¿Sí? Es una casa Muy bien A ver Miren acá ¿Qué parte de la casa Será esta? El baño El baño Muy bien Y miren esto de acá Vamos a ver ¿Qué será eso? Aquí La cocina La cocina ¿Y qué hacemos en la cocina? ¿Qué haces en la cocina tú? Pizza Podemos cocinar pizza Muy bien Y miren acá La pizza ¿No te gusta la pizza? ¿Qué aparece acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué será? Ahí La cama La cama Tenemos la pieza El dormitorio ¿Y qué hacemos en el dormitorio? La cama Cuarto La cama ¿Y qué hacemos en la cama? ¿Eso es en la cama? ¿Ya? Subir Bájame Podemos dormir Y miren acá Aquí tenemos Elil Hola La sala de estar Miren Voy a romper Ahí te terminé ¿Qué terminó ahí? Entonces Miren lo que vamos a hacer Májale Victoria Ahora vamos a volver a dibujar Miren Vamos a hacer una actividad ahora Antes de jugar con los números En una hoja de su cuaderno Van a dibujar su casa Y las piezas que están dentro de su casa ¿Ya? Van a dibujar su pieza El baño La cocina El comedor Todas las partes de su casa Que ahí quieran mostrar ¿Ya? Van a dibujar entonces su casa ¿Lo quieres hacer tú? Este Este En su casa Tienen No Es una cama Vamos entonces dibujando La casa Esta es una cama Hay que dibujar aquí Ahorita la recorta Ahorita la recorta Vamos entonces dibujando La casa Vamos dibujando Nuestra casa Bueno Dibujo nuestra pieza ¿Cómo será nuestro baño? ¿Cómo será nuestro baño? ¿Nuestro baño será como el de la casa? ¿Será distinto nuestro baño? Así no ¿Cómo será nuestra cocina? ¿Nuestra cocina será igual o será distinta a esto del dibujo? Vamos ahí entonces dibujando Vamos Victoria Dibujando su casa ¿Cómo es su casa? Mira aquí Mira aquí Mira la maestra ¿Cómo será la casa de ustedes? ¿Tachos? 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 A la cama La Y yo voy a hacer La ¿Tachos? Eso mismo Vamos ahí entonces En su casa Todas las partes En su casa Y cuando terminen Me avisan ¿Ya? En la Yo voy a hacer La casa De Tachos Aquí es la cama Y las partes De la casa Renato La pieza El lugar donde duermes La cocina Donde La comida El baño Tengo que dibujar Las partes De la casa Aquí Se la toma ¿Me voy a hacer la mesa? Sí La casa De la Tachos Y le vas a dibujar Pero entonces Si dibujas La casa Del tata Tienes que dibujarle También la pieza ¿Dónde duerme El tata? El closet Pero igual Tiene una Fuente En el Tachos Mi tata Tachos Ahí también Se la puedes Poner Entonces Tata ¿Tiene baño En tu casa? Mi ¿Cuál Tiene Tata La Sí Para que Se firme Para que No te caiga ¿Qué? El baño ¿Tiene cocina En tu casa El tata? ¿Tiene cocina En la casa Renato Del tata? Sí Entonces Ahí también Le puedes dibujar La cocina En la casa Del tata Tiene un lugar Donde comer Un comedor Aquí va la ducha Medio huevo Con pan Entonces Ahí donde Te da El desayuno Te da La comida El tata También Es un lugar De la casa Que puedes dibujar El tata Dentro de su Sillón O sillas Sí Entonces También 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 ¿Qué más Tendrá El tata Dentro De su Casa A ver Que podamos Dibujar Ese Es el baño ¿Qué es esto? La mamá ¿Eh? La Pocita La Pocita ¿El tata Tiene baño En su casa En su casa Y aquí sale el agua Así Pero igual Hay mariposas Sí Amás En la cocina Entonces Ahí le puedes dibujar El baño También La cocina Digo Hay mariposas ¿Hay mariposas En su baño? No En el sur Ah En el sur Pero Dentro de la casa De tu tata ¿Qué otras cosas Hay? ¿Qué es Amor? ¿A tu tata La neuvea ¿Qué otras cosas Tiene el tata Dentro de su casa? Una reja Por si Hay una La neuvea La casa Pero En la La neuvea En la chelita Pero la reja ¿Está por fuera O está por dentro De la casa? ¿Dónde está la reja? Está por Fuera Entonces No nos sirve Estamos dibujando Lo que está Por dentro De la cama Lo que quiero Vamos dibujando Lo que está Por dentro Y tiene Y tiene una cama Grande Una cama chica O tiene muchas camas ¿Cuántas camas Tiene el tata ahí? No puedo asegurarse Porque no Tiene nadie Bueno ¿Y cuántas camas Tiene el tata? ¿Cómo se llama? La mesa Tiene una Tiene una Entonces ahí le dibuja La cama al tata Porque si no ¿Cómo va a dormir? ¿Y esto? La mesa El mueble No sé Tiene A ver ¿Qué más tiene? ¿Tiene refrigerador El tata? Sí ¿O tiene cocina? ¿Dónde pueda Hacer la comida? Tiene un tata La cama Ajá Muéstrame Eso Victoria Muy bien A ver Victoria ¿Dónde está tu pieza? ¿Dónde está El lugar donde duermes? ¿Dónde está Mándole? Muéstrame Aquí Eso ¿Y dónde está El lugar donde comes? ¿Dónde almuerzas? Eso ¿Y baño? ¿Dónde está El baño por ahí? Sí Muy bien Excelente Muy bien Victoria Ahora que ya terminaste Vas a ir a buscar Tu máquina Para contar Vamos a hacer Un juego ¿Ya? Cuando termine entonces De hacer el dibujo De la casa Van a traer Su máquina Para contar Renata ¿Usted la tiene? Si no la tiene La podemos hacer Una versión Una versión Eso Ya ¿La pintamos? Entonces Atención Atención Vamos a hacer La búsqueda Del tesoro A ver ¿Qué número Tengo acá? A ver ¿Qué número Será este? ¿Cuál es El número ¿Qué número es este? ¿Aquí? Hola El número Uno A ver Entonces El primer Tesoro Que tienen que encontrar Dentro de su casa A ver Renato A ver Renato Espérame ¿Está listo Con su dibujo Todavía no? Eso Renato Vamos a parar Entonces Que el Renato Termine su actividad Su dibujo Y ahí Vamos a continuar Con esto ¿Ya? Ahí Renato Me avisas Cuando termine Su dibujo Ahí Mientras tanto La Victoria Ya está preparada Con su Máquina Para contar ¿Está listo? ¿Qué tienes ahí, Victoria? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto es lo que estás haciendo? ¡La nariz! ¡Muy bien! Esa es la tarea de la foniatra, la fonodióloga. ¡Ajá! ¡Qué bueno! ¿Cuánto se dio cuenta que él habló? ¡Sí! Pero desperdió como Penny y siguió. ¡Muy, pero es una paleta! Terminé el dibujo. ¡Excelente, Renato! ¡Ahora, Renato! Ahora que el Renato está listo, estamos listos entonces para empezar nuestra búsqueda del tesoro. ¡Atención! Entonces, nos había dicho que teníamos aquí el número uno. ¡Atención! Número uno. Van a buscar dentro de su casa, a ver, van a buscar dentro de la casa un calcetín y lo van a poner en el número uno. ¡Se te está acabando la batería! ¿Ah? ¡Se te está acabando la batería! ¿Se te está acabando la batería? ¡Sí! Entonces, vamos rápido, Renato, a buscar un calcetín y lo vas a poner en el número uno de tu máquina. A ver, un calcetín. Vaya a buscar un calcetín ahí, en su casa. Vaya a buscarlo. ¡Eso, Renato! Y entonces lo pone ahí donde va el número uno. Un calcetín. ¡Un calcetín! ¿Está lista la Victoria? Ven. Vamos, calvente. ¡Vaya Victoria, rápido a buscar un calcetín! ¡Ando te querés! Aquí, aquí, aquí. ¡Vas a andar con el calcetín loco! ¡Corre, corre, corre! ¡Se le acabe la batería al Renato! Entonces, un calcetín en el número uno. ¿Estás listo, Renato? ¿Pusiste el calcetín donde va el número uno? ¡Ya me pusieron el cable! ¡Excelente! Entonces, Renato, teníamos un calcetín donde va el número uno. Mira, ahí donde va el número uno, ponemos un calcetín. Vamos a esperar a que vuelva la Victoria con su prueba. ¡Corre, Victoria, corre, corre! ¡Rápido, Victoria, rápido, rápido! Un calcetín, eso, Victoria, en el número uno. Póngala en el número uno. ¿Dónde está el número uno? Póngalo ahí donde va el número uno. ¡Excelente! Segunda prueba. A ver, ¿qué número tenemos acá? ¿Qué número es este? ¡El dos! ¡El dos! Siguiente búsqueda del tesoro. Tienen que encontrar dentro de su casa dos cepillos de dientes. Van a buscar dos cepillos de dientes y los van a poner en el número dos. ¡Rápidamente! 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 Dos cepillos de dientes y los van a poner en el número dos de su máquina. Dos cepillos de dientes. ¿En qué parte de la casa estarán los cepillos de dientes? ¡Corre, Victoria! ¡No, no! ¡La número dos! ¡No, de agudir! ¡Eso, Renato! Entonces, en el número dos pones los dos cepillos de dientes. ¡No, de agudir! ¡Eso! En el número dos, entonces, va por la victoria. ¡Dos cepillos de dientes! ¡Eso! ¡Muy bien! Entonces, eso lo ponemos en el número dos. En el número dos pone los dos cepillos de dientes. ¡Eso! ¡No, no, 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 no! Siguiente número. ¿Qué número será este? ¡Tres! ¡El tres! ¡Atención, atención! Tienen que encontrar tres cucharas. ¡Tres cucharas! ¡Corre a buscar tres cucharas! ¡Tres cucharas! ¡Tres cucharas! ¡Vamos, Renato! ¡A buscar tres cucharas! ¡Tres cucharas! ¡Tres cucharas! ¡Tres cucharas! ¡Tres cucharas! ¡Tres cucharas! ¡Excelente victoria! Entonces, en el número tres de tu máquina vas a poner las tres cucharas. ¡Muy bien! ¡Tres cucharas! ¡Tres cucharas! ¡Tres cucharas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡No! ¡Eso, Renato! ¡Tres cucharas! 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 ¡No! Aquí vamos con otra cosa. ¡No! ¡No me gusta! ¡Sí! ¡Atención! ¡Siguiente número! ¿Qué número tendremos acá? ¿Qué número será este? ¡El cuatro! ¡El cuatro! ¡Muy bien! Bien, entonces, siguiente misión, deben encontrar cuatro juguetes. Van a buscar cuatro juguetes y lo van a poner en el número cuatro de su máquina. Cuatro juguetes. Cuatro juguetes. Eso sí que les quepa en su máquina para contar. Cuatro juguetes. Cuatro juguetes. Vamos a buscar cuatro juguetes. No, 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 cuatro. Cuatro juguetes. Ya puse. Eso, Renato. Vamos a esperar ahí que vuelva la victoria con los cuatro juguetes. Y vamos a continuar con la siguiente misión. Igual tengo lejos. Eso mismo les sirve muy bien. Cuatro juguetes. Fuera. Eso. Viene la victoria rápidamente. Fuera. 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 Es la victoria que viene corriendo. Eso, venía. Cuatro juguetes. Se lo cayó. Aquí está. Aquí está. Mira qué es eso, pupú. Ay, mira. Uno. Eso. Cuatro juguetes. Y los vamos a poner en el número cuatro. Sí. Vamos. Cuatro juguetes. Y lo ponemos entonces donde está el número cuatro. Ahí sí. Ah, esperad ahí que la victoria esté lista y vamos a continuar con la siguiente. No, no. A ver. Cuatro juguetes. No, está pequeño. Sí. ¿Está lista, Victoria? Sí. Dile. Ah. Dile. Continuemos. Todavía no. Todavía no. Ya. La esperamos, la esperamos. Número cinco. Espera, Renato. Sí. ¿Ahora sí? Un car. Sí. Atención. Siguiente prueba. ¿Cómo se llama este número, Renato? Cinco. El cinco. La siguiente misión es buscar cinco lápices dentro de su casa. Cinco lápices dentro de su casa. Cinco lápices dentro de su casa. ¿Son cinco lápices? Cinco lápices dentro de su casa. A ver. Cinco lápices dentro de su casa. Cinco lápices dentro de su casa Y los van a poner entonces ¿Dónde va el número cinco? ¿Esto es el otro que está dentro de tu casa? ¡Eso Victoria! ¡Muy bien! ¡Eso Victoria! Entonces eso los vas a poner ¿Dónde está el número cinco? En el número cinco de su caja ¡Eso! ¡Bien Renato! Entonces, ¿dónde está el número cinco? Vas a poner tus cinco lápices Ahora nos queda el último La última prueba Para ver La última misión del día A ver, la última misión ¿Están listos? ¡Atención! ¡Última misión! ¿Qué número será este? Es mi canción ¿Qué número será? ¡Atención! ¡El número seis! ¡El número seis! La última misión dice ¡Seis! Encuentren seis objetos Los que ustedes quieran Y los van a poner En el número seis de su caja Seis objetos Los que ustedes quieran ¡Seis objetos! ¡Seis objetos! ¡Toma! ¡Toma los seis objetos! ¡Toma los calletes! Seis objetos Los que ustedes quieran ¿Cómo se llama? Los van a poner ahí En su caja ¡Esto! ¿Cómo se llama? ¡Seis objetos! ¡Ama mia! ¡Ya ahí! ¡Muestrenme! ¡Muestren seis! ¡Ya fue ahí! ¡Muestrenme cuantos! ¡Eso victoria! ¡Muy bien Renato! A ver ¿y qué objeto Tienen en el número uno? ¿Qué objeto tienen En el número uno? ¿Qué tiene? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Un calcetín ¿Cómo se llama? Un calcetín ¿Y dónde encontraron El calcetín? ¿En qué parte de la casa Estaba el calcetín? ¿Dónde estaba el calcetín? En la cama Estaba mi calcetín Ahí En la cama En la cama En la pieza Muy bien En el cuarto En el número dos ¿Qué objeto tienen? ¿Cómo se llama esto? Mira ¿Qué es esto? Tengo Cepillo ¿Y dónde están los cepillos? ¿En qué parte de la casa Encontraron los cepillos? En el baño En el baño Muy bien Y yo lo encontré En la pieza En la pieza Estaban tus cepillos Y en el número tres ¿Qué objetos tienen? Mira Cucharitas Las cucharitas ¿Y en qué parte de la casa Encontraron las cucharitas? Se me toca ¿Ustedes estaban las cucharitas? ¿Dónde encontraron las cucharitas? Allá No, la cocina En la cocina Las encontró la Victoria Y el Renato ¿Dónde encontraste las cucharas? En la cocina También en la cocina Muy bien Y en el número cuatro ¿Qué objetos tienen? Mira Vicky aquí ¿Qué objetos tienen en el número cuatro? Mi juguete Los juguetes ¿Y dónde encontraron los juguetes? ¿Lo habrán encontrado en el baño? ¿En la cocina? ¿Dónde estaban los juguetes? Allá arriba Agüedita Arriba, arriba En la pieza Arriba, ¿dónde? Agüedita Afuera los tenía el Renato Agüedita Ajá Y en el número cinco ¿Qué objetos tienen? ¿Cómo se llama esto? Número cinco hijos Número Colores Los lápices de colores en el cinco ¿Dónde encontraron los lápices de colores? A ver ¿Dónde encontraron los lápices? Y los lápices Te confundí Ahí ¿Dónde encontraste los colores, Renato? ¿Cómo se llama? Tres Cuatro Y siete Eso Y por último ¿Qué objetos tienen en el número seis? Ahí la Victoria tenía ¿Qué tenía ahí? En el número seis ¿Dónde están? Marón ¿Qué tienes, Renato? ¿Pelotas? Sí Ajá Muy bien Y la Victoria ¿Qué objetos tienen en el número seis? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se llama esto? Y un auto Amarillo Témpelo Témpelo Tengo Eso Entonces Ahora que ya repasamos Vamos a hacer Páginas del libro ¿Ya? Voy aquí a compartir Las páginas Para que las puedan ver Atención, atención Vamos entonces a hacer Nuestra página Del libro ¿Alcanzan a ver? Voy a poner la página ¿Qué es? ¿Ese qué libro es? El de Números En Lógica y Números La página Ah, mira Victoria Es esto Ocho Y abajo Y abajo Y abajo Y abajo Y abajo Vamos a hacer Entre todos ¿Ya? Mira esto Estoy muy pintado Ahorita Vamos 108 Y la 106 ¿Tienen ahí La actividad De las pelotas? Vamos a necesitar Un lápiz Y vamos a hacer Entonces La actividad De las pelotas ¿Cuál es esa? Ah, tengo La 109 Y la 108 La 108 No, pero ¿Vamos a usar Las dos? Sí Ahora Renato ¿Ya qué dicen Aquí? Mira Renato ¿Cuántas pelotas Tenemos acá? A ver si lo alcanzan A ver ¿Cuántas pelotas Hay acá? En este cuadrado Tenemos que escribir El número Dos ¿Ya? Entonces acá El número Dos Como el Renato Nos dijo Que aquí Habían dos pelotas En el cuadrado En el rectángulo Que está por acá Vamos a dibujar Vamos a definir El número Dos Cuando estén listos Me avisan El número dos Aquí Me avisan dos Eso Renato ¿La Victoria ¿Lo tiene listo? Ya veo Para que pinte aquí Mira Aquí el dos Para que vaya pintando A ver Renato Mira y acá ¿Cuántas pelotas hay acá? Eso Renato ¿Cuántas pelotas hay acá? Mira ¿Cuántas pelotas hay ahí? Ningunas Ninguna Entonces Vamos aquí ¿Qué número Vamos a poner entonces? Cero Cero Entonces En este rectángulo Muy bien Escribimos El cero Acá Mira Aquí va el dos Vamos A ver Sigamos con la siguiente Ahí la Victoria Te nos vas uniendo A ver ¿Cuántas pelotas Tenemos acá? A ver ¿Cuántas pelotas tenemos acá? Tres Uno Dos Tres ¿Cuál estás contando Renato? Cuatro Cuatro Entonces aquí En ese rectángulo Vamos a escribir El número Cuatro Cuando esté listo Me avisa No Ahora mira Renato ¿Cuántas pelotas tenemos acá? No Tres Son tres Tres Entonces ¿Qué número vamos a escribir aquí al ladito? Tres El tres Muy bien Con este Que este no No ¿Cómo va Victoria ahí? ¿En qué número va? Dos ¿Qué lo aprendemos? ¿Cuál número es este? Pelota En el tres ¿Y cuántas pelotas hay? Número tres Cuenta y cuántas pelotas hay Agarra este Lleva el número Tres Este Este Van por este Aquí Tienes que contar Cuenta por Uno Dos Tres Tres Cuatro El cinco Ahora mira ¿Cuántas pelotas chiquititas tenemos acá? ¿Cuántas pelotas aquí de estas chiquititas tenemos acá? ¿Cuántas tiene? Un Uno Dos Tres Cuatro ¿Cuántas pelotas chiquititas tenemos acá? A ver quién sabe No hay eso No hay nada Se coloca cero Se lo lloré La de ella Aquí 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 No yo no lo puedo hacer A ver contémoslo Renato A ver Mira ¿Cuál lo puede hacer? Cuenta Tres No lo puedo hacer Unos Sabores Tres Como te salga nomás Renato Es una guetita Y otra más Como te salga Si seguimos practicando después Si sigues practicando los números Después te va a salir muy fácil Pero no se preocupe si no le sale ahora ¿No sale? Pero No está bien ahí Entonces voy a tenerte A ver sigamos con Entonces ¿Lo hiciste el tres Renato? Mira es el tres ¿Viste? Que lo hace al revés Acá hijo ese ¿Cuántos hay? Mira que existe A ver ¿Cuántas pelotitas chiquititas tenemos acá? A ver A ver ¿Cuántas pelotas pequeñas tendremos acá? ¿Pudiste hacer el tres Renato? Si no Hazlo y Muestra la tía ¿Cómo lo hace? Si no está ¿Cómo lo hace? A ver Renato Muéstamela en la pantalla Muéstamela Muéstamela ¿Cuántas pelotas pequeñas tenemos acá? ¿Cuántas pelotas pequeñas tenemos acá? Una Cinco Cinco Muy bien Entonces Vamos a escribir en el recuadro El número Cinco El cinco que es como una señora embarazada Mira tienen como una guatita de embarazada ¿Veis? 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 Victoria aquí mira Bien El cinco Muéstamela tiene lo que hizo Eso Renato Muy bien Y la última pelota que nos queda ¿Cuántas pelotas tenemos aquí al final? ¿Cuántas pelotas hay aquí? Una 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 Entonces ¿Qué número vamos a escribir acá? Uno Uno Muy bien El número uno Eso Renato Ahora tú que ya terminaste las pelotas Puedes seguir con la actividad de los globos Vamos a contar cuántos puntos tiene cada globo Mira El globo verde ¿Cuántos puntos tiene? Uno 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 Entonces abajo del globo verde Vamos a escribir el número uno Eso Y el globo azul ¿Cuál es la norma? La norma así como esta Mira ¿Qué será? ¿Qué será la norma? El globo azul ¿Cuántos puntos tendrá? No Ya Dice Ah Pero qué Qué adelantado Y el globo rojo ¿Cuántos puntos tendrá? No me ha dado esta vez Mira 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 No me cortan Es este Tienes que hacer este Bien Vamos Victoria Pero te recortamos ese A ver ¿Cuántos puntos tendrá el globo rojo? ¿Cuántos puntos tendrá el globo rojo? Mira Cuánto aquí Vente 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 Vamos a hacer esto Mira Aquí ¿Y cuántos tiene? Eso Y el globo morado ¿Cuántos puntos tiene Renato? Cuéntame ¿El globo morado hijo? Cuéntalo ¿Qué número puse? ¿Cuántos puntos tiene el globo morado? Cuatro ¿Cuántos tiene? Cuatro Muy bien Entonces aquí Escribimos el cuatro Entonces tenemos el Un Dos Tres Cuatro ¿Y este globo aquí al final? ¿Qué le pasó? Mira ¿Qué número debería seguir acá? Cero Hable más fuerte ¿Qué número? Tenemos cero Puntos ¿Cuántos puntos deberían haber acá? Mira Aquí tenemos el Un Dos Tres Cuatro ¿Qué número debería seguir aquí? ¿Cuál viene después del cuatro? No Pero yo ya la doy Cinco ¿Cuál número viene después del cuatro? Cinco El cinco Entonces a este globo Le tenemos que poner Cinco Círculos Cinco Puntos ¿Ya? Le vamos a hacer entonces Cinco círculos Porque le faltaban acá Dibújale Los cinco círculos Al globo Y abajo escribimos el número Cinco Tres Cuatro Cinco Eso Bueno, sí Vamos a seguir con la Siguiente parte Atención Atención Cuando ya hayamos terminado la actividad de los globos Vamos a seguir con la de los vasos que está Más abajo en la página Aquí dice que tenemos que ponerle la cantidad de lápices Que nos indica el vaso El vaso rojo ¿Cuántos lápices tendremos que dibujar? Eso, Renato Muy bien Eso, Renato Ahora los vasos, Renato En el vaso rojo ¿Cuántos lápices tendremos que dibujar? Bien, Renato ¿Cuántos lápices tenemos que dibujar en el vaso rojo? Ahorita lo hacemos Ahorita lo hacemos ¿Cuántos lápices tenemos que dibujar aquí en este vaso rojo? En el naranja En el naranja ¿Cuántos lápices tenemos que dibujar? En el naranja Pero mira este que te estoy mostrando aquí ¿Cuántos lápices tenemos que dibujar? Un Cero Y aquí en este vaso de acá ¿Cuántos lápices tenemos que dibujar? Uno Uno, entonces aquí vamos dibujando un lápiz Y aquí, uno Hay que dibujar un lápiz ¡Uh, lápiz vamos a dibujar! Eso lo terminamos ahorita Después se termina la clase ¡Uh, lápiz! ¡Vamos, Victoria! Si nos queda poquito En el siguiente vaso ¿Cuántos lápices tenemos que dibujar? Vamos a hacer aquí uno Con esta mano ¿Cuántos lápices tendremos que dibujar aquí En este vaso de acá? Agarra Entonces agarra la tijera con ese ¿Qué dice la tía? No se preocupe No sale lejos No importa encima No sale eso Concéntrate aquí, mira La mano aquí La mano aquí Para que no se ponga Entonces dibujando la cantidad de lápices Que va en cada vaso Habla que pasa ¿Cuántos lápices tendremos que dibujar? ¿Eso? En este vaso En el vaso morado En este vaso que está acá ¿Cuántos lápices tenemos que dibujar? ¿Cuántos lápices tengo? Uno Dos ¿Cuántos? Aquí ¿Y existe el dos? Eso, Renato Dos lápices En el otro ¿En el que sigue? ¿Cuántos lápices tendremos que dibujar? ¿Me importa, hijo? ¿Y aquí? ¿Cómo le salgan? Tres Muy bien Entonces hacemos tres lápices En el que sigue ¿Cuántos lápices tendremos que dibujar? En el que sigue, Renato ¿Qué número es este? Cuatro lápices Entonces vamos a dibujar aquí Cuatro lápices Uno Dos Tres Cuatro lápices Eso Y en el último vaso ¿Cuántos lápices tenemos que dibujar? ¿Cuántos lápices tienes que dibujar ahí? ¿No es ese? ¿Qué número es ese? Pero ya lo hice Ya lo hiciste Eso, Renato Cinco lápices Uno Dos Tres Cuatro Y cinco lápices Muy bien A ver si ahí la victoria terminó Renato Si ya terminaste esa actividad Seguimos con la Última página Que nos queda De El día Dos Esta Esa misma Esa Esa Donde tenemos unos sombreros Unos gorros Estoy gracias Inténtalo bien Eso Donde tenemos unos gorros Vamos a esperar ahí que la victoria termine Y vamos a continuar Eso victoria Muy bien Terminamos esta actividad Y vamos a ir a un recreo Para terminar nuestra clase Entonces Vamos a hacer la de los sombreros ¿Cuántos? ¿Qué número tenemos acá? ¿Cuál es el primer número que aparece aquí? Ya se hizo ¿Qué número será este? Ahora vamos a colorir Mi tarea Toma ¿Quién te está preguntando qué número es? ¿Qué número tenemos acá arriba? ¿Qué número es este? ¿No quieres pintar cuánto en verdad? El dos Entonces El terubero nos dice que tenemos que pintar Dos sombreros Vamos a pintar entonces dos sombreros Solo dos sombreros Pintando dos sombreros Pinte dos sombreros Uno ¿De qué? Dos sombreros Uno y dos sombreros Yo no intento Dos sombreros Solo pintando dos sombreros Cuando tenga los dos sombreros pintados Me avisan Dos sombreros En el número dos ¿Dónde está el número dos? Solo tenemos que pintar dos sombreros ¿Dónde está el número dos? Entonces Solo dos sombreros Bueno Me avisan Bueno ¿Dónde está el número dos? ¿Dónde está el número dos? Listo Dos sombreros Ya Listo Mira Dos sombreros Solo dos sombreros pintamos Espera Falta lo que vamos a pintar Solo dos sombreros pintamos Cuando termine de pintar los dos sombreros Me avisa Solo dos sombreros ¿Cuántos te faltan ahí? ¿El Renato en cuál va, Renato? ¿Estás pintando los dos sombreros, Renato? Excelente Termine de pintarlo nomás, no se preocupe Tienes que pintar bien Aquí Cuenta Vamos a contar Aquí, mira aquí Cuenta, cuenta Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pinta la cinco Eso Y ahora el siguiente ¿Qué número tenemos acá? Abajo del dos ¿Cuál tenemos? Habla, ¿por qué no hablas? Debajo del dos ¿Qué número tenemos? Número cinco Pero todavía no termino Ah, tranquilo Termine nomás ¿Qué número es este? Eso Y ahí el Renato nos dijo que abajo del dos tenemos el cinco Entonces, si la Victoria ya terminó Aquí puedes pintar, Victoria, cinco sombreros Cinco de esos gorros Cuenta, uno Ah, cinco sombreros Este es el dos Este es el dos Eso, Renato, muy bien Ahora, ¿cuántos yokis tenemos que pintar, Renato? Cinco Cinco Entonces vamos pintando cinco yokis Ahí tiene más colores Usted ve Ya ¿Qué color va a pintar? ¿Qué color te gusta? Ven Cinco yokis Vamos pintando Agárralo aquí duro Para que no se te mueva ¿Qué color te gusta? Tres Cinco yokis Cinco Cinco yokis Vamos pintando Cuatro Vamos pintando entonces cinco yokis Uno Cinco Cinco Muy bien, Victoria Viste Ya no todo es igual Si te relajas, lo haces Lo haces bien Tiene que prestar atención a lo que la maestra diga Para que lo puedas hacer Hágalo multicolores La Victoria ya terminó Sus cinco gorros ¿Lo terminaste? Sí Si quiere puede seguir entonces con los otros que están más abajo Mira Victoria, debajo del cinco ¿Qué número tenemos? ¿Qué número es este? ¡Mamá! Sí, pero eso no se puede pintar porque solamente son cinco Ahora venimos aquí abajo Solo cinco gorros, Victoria Después puedes pintar otros gorros en otra actividad Y ahí los pintas todos Y ahí los pintas todos Y o puedes hacer un cuadro después De gorros En otra hoja Número tres Entonces vamos a pintar tres Uno Dos Pon la mano aquí Se va a mover Ponte derechito Ponte derechito Ahí Renato Cuando pintes entonces los cinco gorros Me avisas Me mancho un poco No se preocupe Ahí se lava las manos después Uno Dos Tres Cinco gorros Y la Victoria ya está pintando tres gorros ¿Dónde está el número tres? ¿Oíste? Cuéntale Uno Cuéntale Dos Tres ¿Por qué no habla? Ya te cansaste Vamos que nos queda poquito Voy a lavarlo Quiere recortar Victoria No te han recalcado No Ahí está bien No 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 Eso Renato Pinte acá De otro color De madera Nada que ver con eso Pero no tan Tan cargado Ah, estás pintando con lápiz Escripto, Renato Que a veces cuando pintamos mucho Pintamos mucho en un solo lado con los lápices escriptos Se nos rompe la hoja Victoria, ya terminaste los sombreros, los gorros Terminaste Sí, mira Ya lo pintaste Terminaste Eso El último El último número que nos aparece No, no, ni pásamelo El último número que nos aparece aquí ¿Cuál será? Victoria Victoria, ¿qué número es este? Mira Aquí Aquí, ¿qué número es este? Este El cero Este es el cero El cero Entonces eso significa ¿Cuántos sombreros tenemos que pintar? ¿Tenemos que pintar alguno o nada? Ya tapa, lo tapa Pinta también Por favor Pinta el sombrero ¿Qué otro color quieres? Mira Hay más colores Victoria, cuando ya termines entonces lo de los gorros Puedes seguir con la ropa Mira, aquí sale el número tres Entonces, ¿cuántas poleras debiesen haber acá? ¿Cuántas poleras nos faltan para que tengamos tres poleras? No No Esa es una coquita No se recorta No, no Vamos a ver esta ¿En qué número vas, Renato? ¿Qué número viene después? Número 3 ¿Cuántos gorros tienes que pintar? Tres Tres gorros, muy bien Vamos pintando todos esos tres gorros ¿Qué te quedan? Vamos a hacer esto Ya cortaste Ya cortaste ¿Ya cortaste esto? ¿Qué más vamos a cortar? Vamos a hacer esto y luego lo pegamos Ya Mira aquí así Aquí Tres gorros vamos pintando ahí Bien, Renato Aquí No quiero No quiero hacer la tarea ¿Por qué? Quizás ya se cansó Pero Victoria, después la puedes hacer Pero la tienes que hacer para que yo después te la pueda revisar ¿Ya? ¿Ya? ¿Viste? Si quieres después puedes descansar un ratito y después la terminas Pero tienes que hacerla ¿Ya? ¿Ya? Vamos a buscar un color que parece que es la camisa Mira Cuando Renato, cuando termines de pintar tus tres gorros me avisa ¿Qué no sabe hacer ahí con los gorros? ¿Pinta los tres gorros mamá, Renato? ¿Ya lo hizo? Toma, pégalo ¿Ya pintaste? Tú, yo pintó los tres gorros Le va a dar falta un poco Eso Aquí, mira Cuando termines de pintar los tres gorros vamos con el último número que nos aparece ahí ¿Cuál es el último número que nos aparece ahí? Ya está el mismo Eso, Renato Muy bien Mira, Renato Y el último número que nos aparece aquí ¿Cuál es? ¿Qué número es ese? El cero ¿Qué número será? Cero El cero ¿Entonces tenemos que pintar algún gorro acá? No No Excelente Terminamos entonces lo de los gorros, Renato Ahora seguimos con la ropa Mira, Renato ¿Qué número tengo acá, Renato? Yo no sé En ropa No se preocupe Cómo le salga nomás Después si practicas mucho te va a salir Uf Espectacular Mira, Renato ¿Qué número es este? Te dibujo, Renato Y ahí te está preguntando a ti Mira, ¿qué número es este, Renato? Renato El número tres El número tres Entonces aquí ¿Cuántas poleras tendrían que haber? Tres Tres ¿Y cuántas poleras entonces nos faltan para completar las tres? Vamos aquí dibujando las poleras que nos faltan para completar las tres poleras Ya tenemos una Vamos a dibujar otra más ¿Cuántas poleras tenemos que dibujar para completar las tres poleras? Vamos entonces ahí, Renato Dibujando las poleras que nos faltan para tener tres poleras Mira, las pintas también, ¿verdad? Así como se... Venga, para que lo pines Como te salga nomás, Renato Si no importa, sí Hola Ya, muy bien Hágalo Te falta uno Tienes que dibujar otro ¿La vas a pintar nada más? Sí Pero tienes que dibujarla así, mira Que se parezca esto, mira así Cuando dibujes las poleras, me avisa ¿Listo? Voy a ver Apúrate, apúrate No No la vas a pintar Aquí ya está, mira Uno, dos, tres Solo se quita el nivel Uno, dos, tres Quiero hablar así Esto es Aquí, Renato ¿Ya dibujaste las poleras? No ¿Esto qué? Termina ahí las poleras Vamos, Renato Queda poquito, queda poquito Te queda muy poquito, Renato Pero no sé en dónde ponen la gota Ya no me queda Eso, pero ahí está bien Eso Cuando termines de hacer entonces las poleras Que te faltan para completar las tres Vamos a continuar con los guantes ¿Listo? Ahora vamos con los guantes Ya está bien Sí, ¿qué me vas a pintar? Como te salga nomás, Renato Después vas a ver tus dibujos y vas a decir ¿Y así dibujaba yo? A fin de año vas a decir Oh, cómo dibujaba Y ahora sé dibujar de todo Mira, aquí Pero igual Tengo un lápiz ¿Cómo se llama esto? Ah, viste, ahí tienes una ayuda ¿Terminaste las poleras entonces, Renato? Sí ¿Cómo se llama? No Tranquilo Es aquí ¿Cuánto es? Mira, la polera si te sirve es un rectángulo Con dos rectángulos pequeños a los lados O un cuadrado Un cuadrado con dos cuadraditos pequeños a los lados Eso Ahora vamos a pintar Este, sí Ay, no puedo abrirlo Espérate Pero yo no puedo hacer el calcetín Pero hagamos los guantes, Renato ¿O ya lo hiciste los guantes, Renato? No ¿O está en el calcetín? Este ¿En cuál? ¿Estás en el calcetín, Renato? ¿Sí? El calcetín es como un pie Tienes que dibujar como un pie Es como dibujar un zapato Y el dedito para acá Dibujas como un pie de una persona Ahí tienes que dibujar entonces el calcetín que te falta Para completar el número que dice ahí ¿Qué número dice en el calcetín? Toma, se coloca Es el calcetín ¿Y qué número? ¿Cuántos calcetines tienen que haber ahí? Dos Sí Dos Eso, bien, Renato Sigamos entonces con el siguiente A ver cuál es el número que sigue Ya niños Los voy a dejar ahí terminando la actividad Ya es muy tarde Y nos vamos a empezar a despedir Ustedes ahí pueden seguir terminando ¿Ya, Renato? ¿Ya, Victoria? Para terminar entonces su actividad Ya les queda un pichintún Y nos vemos entonces mañana en nuestra próxima clase ¿Ya? Ustedes ahí sigan terminando su actividad ¿Ya? ¿Ya, Renato? Terminé Eso Entonces, Renato Si ya terminaste Nos podemos despedir Ya terminé Mi tatea Eso, Renato Nos vamos a despedir entonces ¿Ya? ¿Aquí? Vamos, Renato Con las manitos acá Y nos vamos a despedir Ya va Ya va Ya va Chao Chao Para ti Y para mí Chao Chao Nuestra clase Termina así Muy bien Súper Muy buena clase Nos vemos entonces mañana Mañana vamos a tener una competencia ¿Ya? Vamos a jugar a las carreras ¿Ya? Ya, pero yo no me voy a acostar temprano Entonces te tienes que acostar temprano, Renato Para que ganes las carreras Para que puedas competir Ahí te tienes que acostar temprano entonces, Renato Para que puedas participar de las carreras ¿Ya? Sí Eso, Victoria Muy bien Ya, entonces, Renato Ahí te acuerdas tempranito Para que puedas ganar la carrera ¿Ya? Sí Y nos vemos entonces mañana Chao Cuídense Chao Chao Cuídense Chao, Renato Chao, Victoria Chao 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 Entonces, Renato Ahí Tienes que caerse para la competencia ¿Ya? Bueno Ya Pero yo estoy bien dormilón Por eso tienes que descansar harto Para que No tengas tantos sueños en la competencia Para que puedas ganar Corta Chao Uno Dos Tres Cuatro Cinco Mucho Un 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 Un